Gracias. Una y mil veces. Gracias. Me lo has dado todo, siempre. Sin excusas, sin condiciones. Todo. Sin pedir nunca nada a cambio. Sin intereses, sin deudas. Solo espero estar a la altura para poder devolverte el favor. A ti y a los tuyos. Solo quiero poder seguir mirándote a los ojos y sentir el más profundo de los orgullos. Porque eres todo y porque me lo has dado todo. Una y mil veces. Gracias, Asturias. Sin ti, Alimerca no sería posible.